Quiero darles la bienvenida a las novenas jornadas porteñas de diversidad sexual. Como ustedes saben, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este día histórico dejó una marca en el calendario de muchas naciones del mundo. Desde el 2008, en la Ciudad de Buenos Aires, contamos con la Ley 2687 que instituye el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. En este marco, año tras año, realizamos las Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual. Este año me complace en compartirles que la temática va a ser Deportes y Diversidad. Y ahora les dejo en compañía de Natalia Steinberg, la directora de Convivencia en la Diversidad, quien va a estar moderando el encuentro. Espero que disfruten de este conversatorio virtual. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las novenas Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual. Tenemos hoy como temática Deportes y Diversidad. Por eso, bueno, estamos muy contentos de que puedan haber venido a participar de este encuentro. Les agradezco en primer lugar, desde el nombre de la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es un placer contar con vuestras presencias. Así que, bueno, para contarle un poco a la gente que está viendo esto, todos los 17 de mayo celebramos, digamos, lo que son las Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual que están establecidas por una ley de Ciudad de Buenos Aires, en el marco de lo que es el día de la lucha contra la homofobia, la bifobia y la transphobia. En este día se conmemora que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades centrales. Por eso, para nosotros es un día para hablar y reivindicar derechos y para pensar en nuevos esquemas y en nuevos ámbitos temáticos en lo que es el acceso a derechos del colectivo LGBTIQ. Bueno, este año elegimos la temática de Deportes y Diversidad porque nos pareció interesante poder hablar un poco sobre esto que estamos trabajando desde el año 2020 en el programa Deportes y Diversidad, con muchas organizaciones que hoy están algunas personas presentes. Así que, bueno, voy a pasar, antes de contarles un poquito más sobre eso, voy a pasar a presentarlos a cada uno de los invitados. En primer lugar está Cayo Varela, presidente de Ciervos Pampa, equipo de rugby que surgió en el año 2012 a través de una convocatoria de la Asociación de Deportes por la Inclusión, ADAPLI. Ciervos Pampa es una asociación con la que trabajamos muchísimo, así que, bueno, gracias Cayo por participar, por estar. Mara Gómez, militante de los derechos LGBTIQ, es la primera futbolista trans profesional de Argentina. Juega en el Club Villa San Carlos y es estudiante de Enfermedia. Está presente y, bueno, ahora le vamos a dar la palabra, si nos cuento un poquito de su trayectoria, de su experiencia. Está Juan Pablo Moriño, secretario de Deportes de la Federación Argentina LGBT y también delegado de la Federación de Gay Games en Argentina, que si todo sale bien, se va a llevar a cabo este año, a fin de año, ojalá que lleguemos con todos los protocolos a tiempo. Y es también presidente de EGAPED, presidente de gays apasionados por el fútbol y asesor de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT Argentina. También es miembro de la Comisión Organizadora de la Masa del Orgullo de Buenos Aires y también con Juan trabajamos un montón en la gestión, en distintas acciones, digamos, que van desde la Semana del Orgullo a otras acciones y torneos. Está Pablo Rivelli, profesor de Educación Física, licenciado en gestión, con una diplomatura en gestión educativa, de FLAXO. Se desempeñó como profesor en el nivel inicial, primario y secundario en distintas escuelas de Ciudad de Buenos Aires y desde el 2007 trabajó en distintas gestas de gestión como vicerector y rector. Desde el 2016 se desempeña como supervisor de Educación Física de la Región Quinta Media Técnica y Artística. Ahora, bueno, vamos a charlar un poquito con Pablo. Nos interesaba mucho su perspectiva de lo que es el deporte y la diversidad dentro de los ámbitos educativos. Así que, bueno, gracias Pablo también por venir. Gracias a usted. Valentina Kogan es ex arquera argentina de handball y ex integrante de la selección argentina. Ha participado en el Campeonato Mundial de Handball Femenino en el 2011 y realizado en Brasil y en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. En el 2015 fue reconocida como la mejor arquera de los Juegos Panamericanos de Toronto. Gracias Valen por estar. Así que, bueno, para charlar un poco entre todos y seguir haciendo algunas preguntas puntuales a cada uno y después podemos conversar sobre algunas temáticas que nos atraviesan a todos, cada uno en su ámbito de trabajo. Así que, bueno, Mara, te queríamos preguntar que nos cuentes un poquito cómo fue tu trayectoria, cómo llegaste ahora a jugar en fútbol profesional, cómo fue ese camino. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por este espacio. Bueno, hoy me toca ser una jugadora profesional, como persona trans, así que no fue fácil el camino, empecé a jugar este deporte a los 15 años, cuando lo tomé como una terapia, justo en esa etapa de la adolescencia estaba sufriendo una vulnerabilidad emocional que tenía que ver con la discriminación, la exclusión que yo sufría día a día y el miedo que iba a ser de mi futuro, si iba a poder recibirme, que se iba a poder tener familia, un trabajo digno, porque eso es lo que la mayoría de las personas trans deseamos, es tener una vida digna, porque la dignidad nos ha arrebatado durante muchísimos años. Fue duro la adolescencia, porque yo estaba en un proceso de descubrimiento con mi auto-percepción, con mi sexualidad, con mi identidad, y a través del fútbol, que lo tomé como una terapia, y se convirtió en una parte de mí, siempre digo que el fútbol fue como un anestesial dolor, porque cada vez que yo lo practicaba este deporte, me olvidaba del entorno y de todo lo malo que yo sufría día a día, por lo menos por un instante. Entonces, se me hizo un vicio, es algo que necesito consumirlo, hoy es un estilo de vida, es un trabajo, pasé por varios clubes, pasé por varias ligas, en las cuales he tenido la oportunidad de que un montón de personas me conozcan dentro del ámbito del fútbol, y también me ha tocado romper ese paradigma o esa perspectiva que tenía la sociedad cuando decíamos una chica trans, o soy una chica trans, dejarte relacionarla con la prostitución y la criminalización de las personas, ¿no? Entonces me ha tocado romper con una visión, con una perspectiva que tenía la sociedad cada vez que decíamos chica trans otra vez. Y bueno, eso también al día de hoy, el haberme hecho conocer con un montón de personas dentro del ámbito deportivo del fútbol acá en la provincia de Buenos Aires, que no solamente me conocían como la chica trans, sino que me conocían como Mara Gómez, mi identidad. Entonces, a través de mi empatía, de la personalidad, empecé a conquistar un montón de personas, a hacerles cambiar su manera de ver y de pensar para con una chica trans, y es lo que me llevó al día de hoy tener la oportunidad de haber sido llamada por el Club de Villa San Carlos, que pertenece a la máxima categoría del fútbol profesional en la Argentina. Y nada, para mí era simplemente, siempre digo que era un sueño no soñado, porque no me imaginaba yo una chica trans en una trayectoria profesional nunca, porque era como, siempre digo que era como creer en un unicornio, algo que no existe y que no va a existir. Entonces, fue transitar, fue ir aprendiendo, fue ir haciéndome fuerte durante todo el camino y los procesos de mi vida, desde la adolescencia al día de hoy. Y nada, hoy me encuentro con una responsabilidad, una obligación de poner el cuerpo y la voz para poder seguir conquistando derechos, porque esto no es solamente un hecho histórico individual, sino que esto es resultado de años de lucha por parte del colectivo LGBT, y esto es la apertura de oportunidades para las generaciones que van a venir más adelante. Entonces, saber que estamos en una etapa de cambio, contamos con una ley de identidad de género donde el Estado nos ampara, protege y avala, y me parece que tenemos que seguir educando, que para mí, y para Lorena Verdura, que es mi representante no hegemónica, es nuestro objetivo de cambiar, de generar los cambios a través del amor, del respeto y de la educación, y me parece que estamos por el camino correcto, así que bueno, es así como llego al fútbol, fue disfrutar del deporte, y en paralelo sufrí la discriminación y la exclusión de un montón de lugares, pero bueno, fue subsistir, resistir y persistir a todo lo que la vida me ha presentado. Te hago una pregunta, si tuvieras que identificar por ahí algunos momentos determinantes para bien y para mal en tu carrera, ¿se te ocurre qué momento serían? Mira, en la adolescencia tuve episodios de autoeliminación en el cual intenté suicidarme en algunas ocasiones, y que a través del deporte pude empezar a superar de a poco, como tomarlo en una terapia, porque siempre digo que el fútbol era como mi objeto transicional, que si bien el objeto transicional es una teoría basada en los lactantes, bueno, etcétera, yo lo tomaba así al fútbol, como un objeto transicional, eso con lo cual yo me sentía protegida emocionalmente, psicológicamente. Y el fútbol marcó una diferencia en mi vida, porque el fútbol estaba en el paredón que yo me estaba parada, esto lo digo de manera irónica, no es que fue tan así, y entre saltar al suicidio o seguir caminando hacia la vida que me tocaba tener por ser una chica trans. ¿Qué es hoy para mí estar en el fútbol profesional? Es justamente seguir luchando para cambiar la sociedad, no de que el día de mañana ninguna criatura, ninguna adolescente sufra lo que yo sufrí para poder estar acá, y poder reivindicar los derechos que nos han arrebatado el colectivo LGBT durante muchos años y saber que hoy lo tenemos y que debemos aplicar de las leyes que están prescritas, pasarlas a las prácticas y que esto se empiece a ver en los diferentes ámbitos sociales. A mí me toca del fútbol, pero sé que desde otros ámbitos sociales hay otras compañeras que todavía siguen luchando desde su lugar y de su puesto para que las cosas sigan cambiando para mejor. Vos sabés, Mara, que en el último tiempo viste muchas veces noticias, ¿no? Tú cobraste cierta visibilidad que generó un impacto en la comunidad deportiva y en la comunidad LGBT. ¿Cómo lo viviste vos internamente? ¿Cómo sentiste, digamos, esa por ahí masividad o impacto de ser visible de repente en los medios que empezaban a contar tu historia? Mira, el técnico de Villa San Carlos había contactado conmigo para, bueno, hacerme parte del plantel a ver qué posibilidad había y si yo tenía algunas otras propuestas. A mí me interesó estar en el club de Villa San Carlos. Le dije que era un desafío muy importante para mí, podía estar ahí. Así que el 6 de enero del 2020 comenzó la pretemporada. Fui a entrenar, me sacaron una foto en la cual, bueno, se me presentaba como refuerzo de Villa San Carlos. Al otro día me levanto a tomar mate como vive cualquier día, prendo la tele y mi cara estaba ahí. Así que, no, no es que esos momentos los disfruté porque estaba en una deriva. No sabía si era bueno o malo que mi imagen se exponga, no sabía si iba a ser positivo o negativo para mi participación dentro de AFA. Entonces, eran miedos y estrés porque he sufrido mucho de estrés. Al tercer día ya tenía llamadas de México, Brasil, Venezuela. Entonces, era como algo muy impactante para mí que nunca estuve tan acostumbrada y nunca tuve ningún tipo de roce con medios de comunicación más que con radios. Entonces, si a lo primero me afectó, fue estresante, pero después entendí y comprendí de que era una herramienta para visibilizar y bueno, que era la herramienta con la cual yo tenía que empezar a comunicarme y que esto se dé a conocer en la sociedad y empezó a trascender barreras y nada, al día de hoy no me cuesta exponerme, ya estoy acostumbrada, estuve en un montón de programas, estoy en conversatorios a nivel internacional también, así que saber que esto que está pasando en Argentina está bueno que transcienda fronteras y que en otros países se puedan llegar a replicar las oportunidades en cuestiones de derechos que tenemos acá en Argentina, así que hoy estoy y ya estoy asumida de que me toca un rol de figura pública y bueno, trato de usarlo de la mejor manera posible para mí, para todos y para todas. Sí, a veces por ahí eso de ser la cara visible de una temática o llevar la bandera de un tema, no siempre es una situación muy agradable o feliz, porque bueno, en este caso te cayó un poco de sorpresa, pero bueno, para los que vemos desde afuera es muy importante, digamos, que puedas representar y que a través de tu experiencia, digamos, detrás ven a un montón de personas que por ahí todavía no se animan y encuentran en vos una referente y entonces puedan ir ocupando distintos espacios. Aprovecho para invitar a los otros invitados, digamos, que sea participativo, que quieras hacer una pregunta, hablar, digamos, la idea es poder conversar, yo tiro preguntas, pero es un conversatorio. Yo tenía una pregunta para Mara, si me puedo meter, ¿cómo estás Mara? Un gusto hablar con vos y quería preguntarte cómo se vivió en el ámbito deportivo, digamos, en lo que tiene que ver con lo estrictamente de la competencia deportiva, tu participación con tus compañeras y con las contrincantes, me refiero a lo que tiene que ver muchas veces y es un debate que se da en el mundo olímpico y se da mucho en el deporte sobre la superioridad física o las diferencias físicas y cómo eso impacta a nivel de la competencia. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo pensás a nivel personal? ¿Y qué impacto tuvo con tus pares? Mirá, siempre por parte de mis compañeras en el tiempo que estuve y que hoy estoy, siempre me hicieron parte como una jugadora más. Nunca me han mostrado algún tipo de diferencia, algún tipo de discriminación o de exclusión. De parte de las contrincantes he recibido mensajes inclusive hasta de jugadoras de la selección argentina que están jugando afuera, compitiendo acá también, jugadoras de primera división y de varios clubes de acá de la liga de AFA y siempre de manera contentas porque yo creo que el fútbol femenino entiende bien qué es lo que es la discriminación y la exclusión, la falta de oportunidades, la desigualdad que hay y que se sufre dentro del deporte profesional femenino. Entonces creo que no ha sido tan difícil mi inserción dentro del profesionalismo para con mis compañeras o para las contrincantes. Sí se especula un montón el hecho de que hay una supuesta ventaja física, pero siempre lo explico y me parece que las teorías por las cuales hoy se basa en la sociedad para decir que un cuerpo tiene más fuerza que el otro según la genitalidad, me parece que tienen que actualizar las teorías en base a las situaciones reales que estamos viviendo actualmente, cuáles son las cosas que se presentan, porque antes no se estudiaba una chica trans dentro del deporte profesional, entonces la mayoría de las cosas son teorías sin terminar. Son especulaciones. Hablando de fútbol, el fútbol es un deporte en equipo en el cual hay 11 jugadoras dentro de la cancha, hubo 11 jugadores dentro de la cancha, de las cuales no se vale no es que gana aquel que corre más rápido o tiene más fuerza, sino las habilidades y las cualidades que cada jugador o jugadora tiene dentro de la cancha para desarrollarse en el ámbito profesional, porque hay jugadoras que quizás no tienen la velocidad o la fuerza que tiene otra jugadora, pero estando parada muestra la diferencia en calidad de juego, entonces me parece que va mucho más allá de las supuestas ventajas o desventajas físicas, dentro de los diferentes deportes tiene que existir una ventaja competitiva, física, deportiva, porque si no no va a haber campeonato, entonces cuando yo me enfrente a vos y cuando yo te haga un gol a vos, entonces tengo que dejarte que vos me hagas un gol a mí, entonces el partido termina de igual a igual, nadie se siente en ventaja o en desventaja. Cuando hablamos de una desventaja física, siempre le pongo ejemplo a Messi porque es uno que en estatura supuestamente estaría en desventaja, siendo uno de los menores de las personas que tienen una baja estatura dentro del fútbol profesional y en cada partido podemos observar y ver de que es un jugador que siempre es marcado por cuatro jugadores y sin embargo al día de hoy tiene seis balones de oro como mejor jugador del mundo, entonces ¿cómo explicamos la ventaja o desventaja física? ¿Es realmente una cuestión física o es una cuestión de habilidades y cualidades? Esto es como la escuela, quien más estudia más conocimientos tiene, el que menos estudia menos conocimientos tiene, entonces me parece que es bueno el trabajo, el desarrollo, el tiempo y la dedicación que le hacemos a este deporte, no es lo mismo la experiencia de una jugadora o jugador de hace diez años que está jugando que una que recién empieza, entonces siempre va a haber una diferencia deportiva y en este caso futbolística, pero sin embargo mi participación ha demostrado de que no hay una desventaja porque al contrario me ha tocado debutar y perder siete a uno, me ha tocado jugar el segundo partido cinco a cero, me ha tocado la guay seis a uno, entonces en las cuales todavía no debuté con goles, entonces no es una cuestión física, sino que hay jugadoras que son mucho mejores que yo. Gracias Mara. Gracias Mara, sí me parece muy interesante Valen lo que planteás, la verdad que siempre en ámbitos deportivos se da como esta conversación y me quedo con esto que decís Mara de anteponer lo que son los análisis meramente físicos y también digamos valorizar iluminar todo lo que está alrededor de la trayectoria también de una persona. Así que bueno, gracias Mara. Una de las cosas a aclarar es que siempre que se marge una diferencia o que haya que imponerse en algo siempre para las mujeres o para el resto, nunca para el hombre, entonces ¿por qué el hombre puede destacarse en todos los deportes y puede hacer tres veces mejor que el segundo ganador? ¿Y por qué nadie hace ahí un no piden explicaciones? ¿Por qué nadie ahí hace una evaluación? ¿Por qué a Caster Semenia sí la sometieron a una evaluación de hormonas y encima le obligan a que tenga que someterse a un tratamiento hormonal para inhibir la testosterona que su cuerpo produce de manera normal? Entonces es binarizar también cuáles son los parámetros hormonales que si tenés menos de 10 sos mujer y si tenés más de 10 sos un hombre aún así habiendo nacido mujer cisgénero entonces saber que están binarizadas todas las perspectivas menos las del hombre el hombre nunca se discute al hombre nunca se lo se lo jode por decirlo de cierta forma entonces saber que tenemos que desbinarizar no solamente las reglamentaciones sino también a las instituciones encargadas de lo que es de lo que son los deportes profesionales Totalmente de acuerdo Sí, eso eso tenía razón siempre es a la parte en la que se le pone algún tipo de obstáculo Está bueno esto que vos decís que encontraste cierta digamos sororidad en lo que en los ámbitos en las selecciones argentinas que tiene que ver con abrir espacios y en eso estamos todos en la misma ¿no? en la misma lucha así que bueno celebro que estés ahora jugando en fútbol profesional y ojalá hayan muchas chicas más que se animen y que puedan ocupar estos espacios como vos bueno Valen voy por ti antes de empezar por ahí con algunas preguntas que tengo puntuales quería que cuentes un poquito de tu trayectoria porque quedé corta hice una breve presentación Justo Nati te pusiste en mood pero entiendo que me preguntabas por mi trayectoria no pasa nada es simplemente contar que me dediqué al handball durante más de 18 años lo hice en la selección argentina desde los 18 años y me retiré de la selección luego de jugar en Río los Juegos Olímpicos del 2016 así que muchos años jugando compitiendo y atravesé al frente de la selección por todo mi proceso yo estoy estoy casada con Carolina somos madres de mellizos así que atravesé todo ese periodo de la selección de alguna forma con mi con mi caminado con aceptar qué quería para dónde iba lo que buscaba y pasé por varios procesos estando en la selección entrenando siendo una adolescente teniendo 18 años y pasando por muchas etapas jugué seis mundiales cuatro Juegos Panamericanos un Juego Olímpico bueno muchos muchos torneos con la selección argentina y me llegaron a retirarme como dije en el 2016 y al terminar los Juegos Olímpicos nacieron mis hijos Emilia y Lorenzo que hoy tienen cuatro años y medio y fue caro quien quien llegó el embarazo y pasé el último tiempo con la selección argentina jugando con 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 esta situación marcando mi vida mi humor el retiro y también como decía Mara en ese momento yo decidí llevar la bandera o mostrar la bandera o mostrar mi hacer pública mi situación de de que íbamos a ser mamás con con Caro y y decidimos las dos mostrarnos y dar a conocer esa situación en forma pública también con la finalidad de mostrar una una referencia al PUD digamos aprovechando los Juegos los Juegos Olímpicos la comunicación y la visibilidad que tenía ese momento para dar a conocer nuestra historia y poder generar identificación en otras familias en otras niñas en otras personas y sobre todo en muchos más padres que que tienen esa situación que que tienen hijes que plantean diferentes cosas y bueno poder poder mostrar nuestro nuestro caso a vos entonces te pasó un poco al revés que a Mara en en lo que tiene que ver con la relación con la visibilidad y los medios porque por ahí tuviste más conciencia de ese momento cómo crees que fue digamos cómo crees que se vive la diversidad sexual por lo menos en los ámbitos deportivos que vos transitaste la verdad que yo lo viví con mucha naturalidad en primer lugar para mí no fue un proceso no fue un proceso difícil lo viví con mucha naturalidad con mucha aceptación y también en mi entorno tuve mucho acompañamiento de mis amistades de mi familia pero si en el ámbito deportivo me sentí muy cómoda me sentí muy cómoda al principio uno tiene su núcleo restringido sus amistades y hace como una especie eso sí es raro porque es en ese momento estamos hablando hace 20 años hacías como un nicho aparte un grupito aparte donde eras diferente donde hacías la tuya pero siempre muy cómoda en el ámbito deportivo de alguna forma de alguna forma era un ámbito donde donde se vivía con mucha naturalidad pero sí es diferente que hoy lo noto lo noto diferente con las chicas más jóvenes que se da en una forma más natural sin tanto tener que levantar una bandera y decir a mí me gusta esto me gusta lo otro yo curto esto simplemente se da y hablo del handball porque no estoy en condiciones de hablar de todos los deportes pero sí veo que se da con una naturalidad mayor y sin pedir tantas explicaciones como yo en su momento tenía la necesidad tal vez hasta de darlas pero lo que decías Nati con respecto a la visibilidad que hicimos de nuestra familia sí es que fue al revés una decisión conjunta para que sentíamos que teníamos una responsabilidad y que podíamos ayudar a otras personas mostrando nuestro nuestro caso y darle visibilidad después cuando se comunicó hubo de todo ya cuando se alió del ámbito deportivo y de la gente conocida ahí la cosa se puso un poco más menos amable me imagino justo una de las preguntas que te iba a hacer era cómo veías hoy el deporte en comparación con otros tiempos pero ahí con los tiempos en los que iniciaste tu carrera deportiva y si ves alguna diferencia entre las distintas ligas en handball sí creo que hay creo que hay muchas muchas diferencias si bien falta un largo camino por recorrer en la construcción y el reconocimiento y la visibilidad de los derechos de todas las personas se habla mucho más no sé si somos conscientes de cómo están instalados los temas cómo se habla cómo conocemos cómo aprendemos cómo lo naturalizamos en muchos sentidos y esto no era así hace hace 20 años 18 o 15 años si era algo de lo que se habla se comentaba se rumoreaba este sí este no y me parece que uno de los avances más grandes es salir del gueto salir de de esta cosa que decía antes de estar entre iguales y poder mezclarnos poder poder mezclarnos sin identificar sin preguntar y el día que no tengamos que identificarnos o que definirnos va a ser el día donde la igualdad sea completa siempre hablábamos de bueno de ir a bailar a boliches así gays de esto y de pronto era digamos el día que podamos ir a bailar o que lo podamos hacer o juntarnos o relacionarnos o socializar sin tener que identificarnos de una forma u otra creo que se habrá avanzado mucho entonces en eso sí hay un avance en el deporte también donde hay más cuidado por parte de los entrenadores en muchos casos hay más referencias por ejemplo cuando yo era más chica se hablaba había como una prohibición de juntarse con los varones no con las mujeres por acá los varones por acá no quiero ver mujeres y hombres en un mismo cuarto en una gira en una concentración no se dieron cuenta que podía haber mujeres con mujeres en el mismo cuarto también o hombres con hombres en el mismo cuarto eso como que ese factor no estaba ni tenido en cuenta yo lo supe aprovechar muy bien también en ese momento eso que no era tenido en cuenta pero más allá de eso creo que esa perspectiva sí sí cambió y ahora se tiene más más cuidado también con eso con lo que es el embarazo que es un camino por recorrer para en todos los casos creo que ahí hay mucho para avanzar no hay muchos derechos reconocidos sino en lo que tiene que ver el deporte sobre todo el deporte amateur en las necesidades de una deportista que lleva un embarazo de los tiempos de recuperación de la contención de la reinserción y ni que hablar de de si ese embarazo lo lleva a cabo un hombre con su pareja ¿no? El otro día hace poquito fue noticia una jugadora que era madre lactante estaba justo en el momento de dar la teta en un partido y salió la noticia por todos lados me imagino que en una carrera como la tuya de estar viajando también es algo incompatible con ese momento de la maternidad habrá sido un poco complicado bueno ahí por las fechas que contás no se ve superpuesto pero me imagino que es un factor también para una persona que hace una carrera deportiva que puede incluir o no para postergar una decisión como la maternidad ese es un gran tema hay grandes referentes del deporte mundial de mujeres super exitosas que han tenido su embarazo y se han podido reinsertar en la actividad deportiva sin ningún tipo de caída pero también no es el caso de la mayoría de las mujeres donde generalmente es excluyente llevar a cabo un embarazo para la actividad deportiva porque el cuerpo puede cambiar porque los niveles hormonales cambian porque las necesidades los requerimientos la atención a un bebé son muchas pero hay muchos casos donde por esto te digo con contención con preparación física con un equipo que lleve ese proceso se puede acelerar o volver más rápido y poder hacerlo en forma paralela pero generalmente te diría que hoy por hoy es casi excluye de la actividad deportiva durante mucho tiempo y cuando volvés tal vez no es en el mismo nivel o lo que es quién cuida de tu hijo hay un montón de complicidades creo que es un tema en sí mismo para charlar y es un camino que hay mucho por hacer también aprovecho para hacerles algunas preguntas generales porque me gustaría que piensen entre todos también escucho también en tu relato mucha presencia de lo que tiene que ver con la familia y se me ocurre que bueno acá hay un montón de referentes que sus temáticas digamos se pisan y se tocan en lo que tiene que ver con el acompañamiento de la familia en el ámbito deportivo en la iniciación de un deporte se me ocurre hablar de infancias trans y cómo podemos hacer ese acompañamiento para para que digamos realmente puedan vivir la experiencia de desarrollarse deportivamente sin sufrir digamos perjuicios en el camino o sentirse incómodes discriminadas y demás habíamos pensado ¿qué harían ustedes? ¿qué les parece que políticas podrían puntuales podrían llevarse a cabo para fomentar realmente la diversidad sexual en la cancha? Más allá digamos de lo que tiene que ver con leyes formales y acá pueden comentar todo Pablo primero bueno en realidad todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado más que nada por no respetar las leyes que ya existen o las normas que ya existen porque ese es el problema principal que salen leyes salen normas pero no se cumplen yo creo que esencialmente lo que habría es que capacitar en diversidad sexual tanto a entrenadores entrenadoras a todos quienes ocupan un espacio dentro de los clubes o de las confederaciones yo sé que hay muchas federaciones que ya lo están haciendo por ejemplo Taekwondo sé que ya creó su área de diversidad el año pasado y otras confederaciones también y otras están muy atrasadas como la de hockey por ejemplo que todavía sigue permitiendo que en algunas provincias no se respete la ley de identidad de género entonces yo creo que esencialmente lo que hay que hacer es cumplir lo que existe que pocas veces se hace no patologizar a las personas trans en el deporte que es algo que la ley de identidad de género nuestra impide pero AFA y algunas confederaciones toman las normas del Comité Olímpico Internacional y tratan diríamos de patologizar a las personas trans a las personas no a las mujeres trans porque a los hombres trans no los patologizan tampoco cuestionan nada que tenga que ver con el físico pero sí el físico de las mujeres como el hiperandrogenismo que también está controlado dentro del Comité Olímpico Internacional entonces hay muchas cosas que limitan que la mujer cis o trans pueda crecer profesionalmente y por último creo que habría que tratar de controlar de alguna manera los cánticos homofóbicos o la discriminación incluso dentro de la cancha no solamente del punto de vista de la discriminación sexual sino también de la xenofobia la misoginia hay muchas cosas todavía que faltan sé que la AFA en particular tiene artículos que penalizan algunas prácticas discriminatorias pero bueno muchas veces no se no se ponen en práctica y me parece que la creación de ámbitos de género y diversidad en los clubes esto que les comentaba de taekwondo de algunas confederaciones es esencial que haya más participación en en los clubes de las mujeres que no sean una comisión directiva completamente masculina de hombres me parece que es esencial más allá del área de género y diversidad tienen que estar dentro de los ámbitos decisionales principales dentro de las cúpulas de los clubes y bueno eso creo que es lo principal que hay que hacer las principales políticas diríamos que se tendrían que llevar a cabo bueno buenas tardes yo creo que hay hay que concretamente garantizar que tengamos presupuesto asignado para las políticas públicas pensadas desde esa de ese desafío que la subsecretaría estableció justamente de vincular diversidad sexual y deporte que pueda por ejemplo garantizar ya que hablamos de canchas que puedan garantizar concretamente espacios estructuras y logística para que nosotros fomentemos la participación del colectivo LGBTIQ+, en el deporte sea en los clubes que ya existen sea en la posibilidad concreta de la creación de clubes autodeterminados desde el colectivo LGBTIQ+. pensando desde ese lugar también está la posibilidad que nosotros nosotras y nosotres no exclusivamente pensemos el deporte desde el lugar digamos de la competencia o desde el lugar del digamos del autorrendimiento como orgullosamente nos representa nuestra compañera Mara Gómez sino también que nosotros podamos pensar el deporte desde no solamente de la contención social pero también como un aporte a la economía social ¿no? un aporte al desarrollo de la economía un aporte al desarrollo digamos de lo que se históricamente se llama en Argentina y en especial en Buenos Aires los clubes de barrio ¿no? Nosotros todavía no somos clubes de barrio muy pocas de nuestros espacios perdón que tengo acá perdón se derroca ahí muy pocos espacios todavía están institucionalizados yo creo que una de las de las posibilidades también es que haya un asesoramiento para que estos espacios puedan si así deciden transformarse en clubes nosotros necesitamos ocupar este espacio nosotros no solamente necesitamos estar en espacios de diversidad y género dentro de los clubes sino tenemos que estar disputando sentidos sea adentro de estos clubes sea desde el lugar que nosotros nos organizamos quería agregar muy interesante lo que estaban mencionando enfatizarlo pero sobre todo me parece el primer paso es saber que el deporte es un agente transformador de la realidad para la sociedad en general y para 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 este círculo en particular el deporte tiene la capacidad de transformar la realidad de las personas y es un agente transformador es un agente de cambio y creciendo y tomando esa premisa y tomándola y llevándola a nuestro ámbito puede transformar la realidad de muchas personas como decía Mara bueno que pasó por situaciones de depresión muchas personas también están en la misma y el deporte es una es un camino que puede canalizar todo eso lo puede canalizar lo puede transformar entonces con esa determinación apostar a políticas públicas que lleven a la inclusión de personas al deporte donde sientan su identificación donde se sientan entre pares donde se puedan integrar donde puedan moverse después sin estar como yo decía en ámbitos determinados y circunscritos a nuestra colectividad llamémoslo creo que esa es una forma de cambio y hay que incentivar hay que generar políticas públicas que incentiven a la participación dando a conocer que estos ámbitos existen en primer lugar y dando una contención a quien participe en eso generando espacios donde haya diversidad en lo que son todos los ámbitos relacionados al deporte y todos los puestos no solo en jugadores sino en personas que son los directores técnicos árbitros digamos comisión directiva gerenciamiento en todas en todas las partes que componen al deporte gracias vale si me permitís agregar una frase hay algo que me parece genial en esta en este digamos vínculo que están haciendo desde la subsecretaría de deportes y derechos humanos que es justamente eso no entender el deporte como un derecho sino como un privilegio alguno sino un derecho de todos desde ese lugar cambia la perspectiva de la digamos de todo lo que se puede construir en el marco del deporte la diversidad inclusión LGBTI como cada uno lo interpreta gracias Kayo Mara antes de que hagamos un pequeño corte porque Mara y Valen la verdad que nos tienen que abandonar en este momento quería preguntarte qué opinabas yo quería agregar algo a tu pregunta y me parece que una de las soluciones es aplicar la educación sexual integral dentro de las instituciones educativas como lo son las escuelas los jardines primario secundario y en las universidades también aplicar la educación sexual integral dentro de las instituciones deportivas porque no obviamente también dentro de las instituciones de estado estoy anotando un poco acá de las cosas que me iba acordando también romper con esos paradigmas biologistas que lo que hacen es finalizarnos finalizar nuestra conducta finalizar nuestra vestimenta finalizar nuestra manera de caminar desvinalizar los cuerpos también dejar de considerar que tener 90 60 90 es perteneciente a una mujer y que si no tenés ese cuerpo no entras dentro de la belleza no entras dentro de lo que es el cuerpo femenino y me parece que también otra de las cosas es bueno también poder agarrar y aplicar crear programas y cursos de educación sexual y estoy hablando para todos los ámbitos sociales porque en todos los ámbitos sociales se encuentra la gente es ahí donde tenemos que educar a través de la educación bueno si desvinalizar los cuerpos desvinalizar las normativas desvinalizar la genitalidad porque podemos pensar en una chica trans una mujer traba un chico trabo un hombre que pueda gestar entonces saber de que estamos somos hijos del patriarcado y sabemos que nos han dejado una cultura totalmente machista que según la genitalidad es lo que podemos hacer y que es lo que no dentro de la sociedad y porque nunca el hombre es el el que es interpelado entonces ¿por qué al hombre no se lo puede interpelar? ¿por qué las instituciones deportivas son instituciones donde está el patriarcado no se les puede imponer esto de la visibilidad me parece que es justamente esto empezar a mostrar la realidad actualizar las teorías actualizar también las perspectivas porque bueno nos hemos quedado con algo tan antiguo y estamos en un presente de cambios bueno gracias Mara por por tu testimonio y por tu opinión por compartirnos un poco de tu experiencia aprovecho también para agradecerle a Valen por su presencia y su participación ojalá sea el primer encuentro de muchos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a través de la Dirección de Convivencia en la Diversidad llevamos a cabo un programa que se llama Deportes y Universidad que tiene como finalidad algunos de los objetivos que mencionaban respecto de capacitar y sensibilizar distintos ámbitos deportivos o sea en instituciones grandes como es AFA o la Unión Deportiva Federaciones como pequeños clubes de barrio como así también empoderar y acompañar los desarrollos de instituciones y las asociaciones deportivas del colectivo pero para que empiecen a ocupar otros espacios así que bueno gracias por por este momento espero que sigamos en contacto y aprovecho estamos en este tema para preguntarle a Pablo respecto de su ámbito de competencia Pablo trabaja en todo lo que es educación por eso la pregunta clave para vos Pablo es ¿qué rol pensás que tienen las instituciones justamente en lo que decía Mara en esta estereotipación de género en este binarismo de cuerpos ¿qué rol pensás que ocupan las instituciones en ese proceso? Yo creo que siguiendo la línea que vienen hablando Valentina Chau y Mara yo creo que las instituciones educativas y en particular el nivel secundario pasó a ser de una escuela instructiva y selectiva dentro de un modelo heteronormativo y binario a una escuela educativa e inclusiva este cambio nos invitó a imaginar algunos horizontes posibles pero las juventudes fueron las que irrumpieron dentro de la escuela con su corporalidad y sus diferentes expresiones y hackearon las instituciones que normalizaban o censuraban políticamente los cuerpos esos cuerpos invisibilizados y perdían por ende su entidad su ser ciudadano a través de la ley de identidad de género se garantizó su derecho de ser que las instituciones reconozcan las diferentes autopercepciones que permitan su existencia eso cambió las condiciones en que se produce la enseñanza y afortunadamente han aumentado también nuestros retos las instituciones deben garantizar la enseñanza y el aprendizaje y construir una ciudadanía que deje de etiquetar lo diferente que deje el diagnóstico que se mire a sí misma donde cada uno de los integrantes de la comunidad educativa detecte y ponga en pausa digo en pausa en modo de reflexión lo heteronormativo lo binario los micromachismos para poder desconstruirse y poder hacer una escuela para todas casi todos ¿y qué pensás cuál es para vos tu rol como educador? ¿cuál es el rol que tienen que asumir los educadores en este contexto? y el rol es importante porque el rol docente en este contexto es importante ya que debe generar un ámbito amable hospitalario de convivencia entre los jóvenes debe auspiciar un espacio amoroso empático como dijo Mara en su momento de respeto donde cada singularidad puede desarrollarse sin ser censurada los y las docentes deben tener una mirada amplia la mirada del otro y sus representaciones deben ser hoy una posibilidad y no un obstáculo el encuentro con el otro nos hace nos hace reflexionar permanentemente sobre la mejor manera de llevar adelante nuestro proceso pedagógico totalmente de acuerdo perdón me quedo sin vos en el camino pero sí nos interesaba mucho Pablo tu aporte porque nosotros siempre conversamos con un montón de personas que nos dicen que la verdad que en su infancia vivieron como los espacios deportivos como los espacios traumáticos donde por ahí se veían más expuestos cuando los dividían no sé por género para un deporte y entonces todavía todavía seguimos en la escuela secundaria con esa modalidad está dentro de la normativa y la verdad que nosotros los supervisores de educación física estamos trabajando con las autoridades ministeriales para poder salir de esa reglamentación porque más allá de que hoy en las escuelas por ejemplo a partir de la ley de identidad de género lo que pudo pasar es que todas las percepciones que se dan los tenemos que hacer elegir hacia dónde quieren ir si es un grupo de varones o un grupo de mujeres y eso es lo que tenemos que dejar de hacer la escuela tiene que ser en este aspecto trabajar de forma conjunta como lo hace el nivel inicial como lo hace el nivel primario y nosotros adecuarnos a qué es o sea que el deporte es nada más que un vínculo para poder enseñar otras cosas o sea más allá de que el deporte es importante como dijo que es un agente transformador y de cambio esto no cabe ninguna duda pero el tema es cómo por eso también mi pregunta hacia ustedes era si el deporte tiene que estar dividido sí porque ustedes lo que están planteando es que se los visibilice pero de una forma binaria también o sea yo estoy hablando del deporte mixto para que se entienda el deporte intergénero que es hacia donde nosotros deberíamos ir pero ahora le pregunto a ustedes si eso es realmente así o la escuela tiene que ser otro factor de cambio puedo agregar una cosita pequeña no quiero ser muy absorbente una de las cosas muy importantes que me parece también teniendo a un profe de educación física y hablando de la educación física es desminarizar la motricidad dentro de las escuelas dejar de poner a los varones para un lado y las mujeres para el otro con diferentes tipos de deportes en entrenamiento porque eso de binarizarlo de binarizar la motricidad hace de que el hombre tenga que hacer un deporte que se considera de fuerza y las mujeres tienen que ir con la pelotita para ya ser para arriba de la red sin lastimarse entonces poder de binarizar la motricidad y dejar de creer que el cuerpo varón tiene más fuerza que el cuerpo de mujer y poder hacer una clase desbinarizada porque bueno hasta hace poquito y hasta el día de hoy se sigue hablando de una clase mixta y en realidad hay que entender de que es desbinarizada porque no se encuentran solamente varones y mujeres dentro de una clase sino que también podemos encontrar a la niñita traba o al niñito trabo yo tengo acá está Lore que también es profe de educación física y está especializada en género y sexualidades y me gustaría por ahí que ella pueda aportar algo que tiene conocimientos muy enriquecidos si lo permiten bueno si escuchaba muy atentamente a Pablo estamos en este camino del cambio de una educación física y no solamente de una educación física sino de una educación más humanitaria si pensamos a la educación física desde la identidad desde la motricidad y de la corporeidad la corporeidad entendida esta como la subjetividad de la motricidad esto de saber hacer decir y sentir podemos empezar a repensar no solamente las causas y las consecuencias sino las causas de como decía Mara pensar en desbinarizar hemos comprado la educación física binarizar la motricidad que bueno lo ha traído el patriarcado esa binarización hizo que binaricemos también los contenidos las estrategias las consignas las dosificaciones y quizás lo que tenemos que comenzar a replantearnos es esto mismo de binarizar no solamente la corporalidad el cuerpo músculo materia sino pensar una corporeidad una subjetividad que se ponga de manifiesto en nuestras clases y nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley que nos nos invita a trabajar en una educación mixta que también fue una frazada corta como en su momento fue la ley de identidad de género cuando ha binarizado los cuerpos en tanto corporalidad y bueno quizás el camino que tenemos es ya no transitar la historia la consecuencia sino repensar cuál fue la causa de haber binarizado que bueno queda en evidencia que fue el puente de mercado y reproducir esas digamos esas relaciones de poder y de jerarquía que nos han puesto a las mujeres a pedir permiso también lo puedo decir como primera directora técnica nacional de fútbol en el año 1998 así que en esto hemos interpelado como comunidad LGTB LGTTTB QMAS y como y como docentes que hemos comprado profe y profa que hemos comprado un patriarcado que ha binarizado la motricidad y bueno a partir de ahí creo que podemos seguir generando nuevos caminos gracias perdón que quiero agregar esto con lo que estaba diciendo la profa que tiene que ver también con hoy en día nuestro diseño curricular es amplio y tiene perspectiva de género o sea que es lo único que deberíamos hacer es implementarlo correctamente porque debería esto esto que hablaban de de la justicia curricular que cada uno pueda y cada una pueda aprender absolutamente todo lo que se plantea sin ningún tipo de binarismo y esto es lo que venimos trabajando es un trabajo bastante complejo porque hay que romper sobre paradigmas muy fuertes dentro de lo que es el deporte escolar porque nosotros podemos dividir dos cosas que el deporte que nosotros hacemos es deporte de la escuela a diferencia de un deporte de alto rendimiento o federativo y me parece que tenemos que pensar desde ese lugar y yo creo que a partir de las instituciones educativas junto con las instituciones deportivas necesitamos producir ese cambio así que bueno esa era la idea comparto Pablo en ningún lado en ningún lugar ningún renglóncito del diseño curricular dice que hay que enseñar por ejemplo volei o fútbol para según el género en ningún lugar dice para varones o para mujeres así que ahí es la primera herramienta el diseño curricular lo expresivo que es para las para las chicas y para los gays y después el fútbol que es sumamente masculino bueno esto obviamente se está modificando en la práctica a somar decía los elementos culturales como decía Alicia de Alba en tanto diseño curricular como retomamos esos elementos curriculares y empezamos a visibilizar lo que aún hemos tenido en reproducción binaria en las clases y en los entrenamientos y en las instituciones gracias gracias profa por tu por tu testimonio también me imagino que debe ser más complejo hacer esa modificación digamos ese cambio cultural en institución que para los chicos para los chicos que desde chiquitos digamos podemos aprender cualquier deporte y no necesariamente asignarlo un género ¿verdad? Sí de la escuela inicial y primaria que vienen trabajando su corporeidad digamos y cuando ingresan a la escuela secundaria se tienen que dividir entonces ahí es donde empieza toda una situación compleja dentro de la educación secundaria esperemos estamos trabajando en este sentido para que se modifique yo creo que hay una buena visión de parte de las autoridades del ministerio para profundizar a la pandemia nos puso en jaque porque nos mandó a las burbujas mixtas entonces ya le podemos sacar algo beneficioso a esta pandemia muy bien bueno contá conmigo entonces con la subsecretaría de derechos humanos para todos esos cambios que necesitamos para acompañarles así que contá conmigo espero que muchísimas gracias quería agregar algo con respecto a esto no sé si si me escuchan si este este entrenamiento diferenciado que habla que habla pablo es lo que después hace cuerpos distintos también de los hombres y las mujeres porque este entrenamiento diferenciado hace que el físico del hombre la masa muscular del hombre crezca mucho más que el de la mujer entonces eso después cuando se cuestiona el cuerpo de las mujeres trans esto es lo primero que se cuestiona entonces lo que hay que hacer es arrancar desde el principio desde chiquitos chiquitas con un entrenamiento no diferenciado con un entrenamiento similar para ambos géneros desbinarizar también porque no ni siquiera esto de ambos géneros hay que desbinarizar completamente el problema es que la educación sexual integral es una ley del 2005 cuando todavía el tema de las personas trans no estaba incluido entonces también hay que modificar o actualizar la educación sexual integral para incorporar a las personas trans dentro de lo que se enseña diríamos en los grados en los años de secundario pero principalmente es esto es un entrenamiento diferenciado que hace que los cuerpos no solamente la testosterona interviene acá sino la actividad física la estructura de cada uno y cada una y me parece que eso es esencial en consonancia con lo que están diciendo ¿no? Hay algo que me parece que también en consonancia con lo que se está diciendo pero que me gustaría agregar es que nosotros estamos hablando de cuerpos identidades históricamente rechazadas entonces no es lo mismo no es simplemente generar digamos nuevas categorías o descaracterizar las categorías existentes sino también entender digamos de una forma más interdisciplinaria lo que significa la educación física y hasta mismo cuestionar qué significa educación física y por qué llamarla así ¿no? justamente porque nosotros acá creo que nosotros cuatro Mara Juan Valentina somos justamente parte de estos cuerpos rechazados históricamente y que tuvimos que resignificarlo a partir de diferentes experiencias obviamente pero que tuvimos que resignificar y hacer un esfuerzo y una reconstrucción que los cuerpos no rechazados no tienen que hacer es decir cuando pensamos en estar en competencia no solamente tiene que ver con esa lógica binaria del hombre que tiene más fuerza la mujer menos fuerza como decía Juan ¿no? pero también con eso porque no es lo mismo yo por ejemplo hablo del Muda Rugby una de las cosas que nosotros más nos damos cuenta cuando se hacen los entrenamientos o sea Rugby es un deporte de contacto ¿no? entonces cuando estamos en los entrenamientos y que las chicas tienen que hacer ejercicios en los chocadores salen corriendo como locos cuando llegan cerca del chocador frenan el cuerpo se frenan que justamente es la respuesta al rechazo al miedo no quiero profundizar en esto porque si no no sumaría mucho tiempo ese debate pero creo que esta dimensión es muy importante que también esté muy clara en digamos en la construcción de una nueva por así decir una nueva educación física Cayo nos querés contar un poquito cómo se conforma Ciervos Pampa Bueno Ciervos eso Ciervos nació en 2012 una experiencia que nace en ADAPLI que es una organización que todavía existe como disciplina Rugby bueno pasados dos años juega su primer partido y ahí nos dimos cuenta que efectivamente nos había picado el bichito de Rugby ¿por qué digo esto? porque hasta ese momento digamos que éramos personas que queríamos hacer una actividad deportiva que no fuera con la pelota de fútbol y ahí entonces nos dimos cuenta que nosotros queríamos otra cosa que era que era justamente Rugby y en 2015 2016 nosotros nos anotamos en el torneo empresarial de la URBA fue la primera vez que un equipo Rugby con estas características se anota un torneo oficial y fue cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que efectivamente estábamos haciendo porque tener jugadores una cantidad de jugadores para jugar un torneo 15 partidos terminar el torneo y encima saber la disciplina porque también hay algo que tiene que ver con eso nuestras experiencias muchas veces son de adultos adultes que llegan a un espacio deportivo sin ningún otro registro de experiencia deportiva anterior y en una disciplina como Rugby se lleva mucho tiempo para aprender el digamos el deporte bueno terminada esa primera experiencia en 2016 fue cuando nosotros sentamos y dijimos espera pero nosotros somos un equipo gay somos un equipo de diversidad sexual que efectivamente somos y que queremos ¿no? si queremos ser un grupo de chicos que se reúne y juega rugby o somos un equipo de personas que independiente de sus orientaciones sexuales identidad de género tiene una misión que es la lucha contra la homofobia el enfrentamiento a la discriminación y a la violencia bueno decidimos por la segunda opción en 2017 nosotros decidimos entonces irnos de Adapley más por una cuestión administrativa burocrática y criamos Ciervos Pampas Rugby Club que efectivamente es el primer club de rugby de diversidad sexual de América Latina nosotros hablamos de esto con orgullo pero más que orgullo nosotros hablamos de esto desde un lugar de decir mira cuánto tiempo y cuánto nos falta para que efectivamente nosotros podamos tener clubes pensados hacia nuestra comunidad como un espacio no solamente de contención pero creo que Valentina utilizó ese término de transformación social Ciervos Pampas no es un equipo exclusivo no es un club inclusivo sino un club que piensa la transformación social Ciervos Pampas nosotros decimos que ocupamos las canchas resistimos a la homo leemos transfobia y transformamos el deporte te hago una pregunta antes ante todo Valen que se tiene que gracias un gusto estar con ustedes en este ámbito gracias Nati por la invitación lamento profundamente no poder seguir conectada para escucharlos a todos es muy muy interesante así que los dejo y les agradezco nuevamente gracias Valen gracias y bueno estamos conectadas para otro futuro encuentro Caio aprovecho aprovecho para preguntarte para vos cuál es la importancia de generar espacios específicos digamos para lo que es el colectivo LGBTIQ en este caso en el ámbito digamos del RAN bueno yo creo que el primero es justamente generar un espacio seguro libre de discriminación y violencia donde las personas concretamente puedan expresarse como son como desean y como se sienten libres y empoderados hay experiencias que digamos se organizan de maneras distintas nosotros por ejemplo en Cervos tomamos una decisión de generar un espacio que es una escuela de formación en derechos humanos que entendimos como un espacio de empoderamiento de los jugadores es decir para jugar en Cervos Pampas vos haces la preparación física aprendes la disciplina de rugby y participas de la escuela de derechos humanos y nosotros nos dimos cuenta que ese empoderamiento concretamente generó resultados deportivos más interesantes para digamos ahí hablando concretamente de las competencias de los partidos del juego ¿no? porque es eso se pudo generar una comprensión de que podría ser lo marica que fuera o lo no marica que fuera o la expresión que quiero utilizar que igual hay espacio para 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 una persona en el deporte el rugby tiene algo muy particular que es justamente un deporte que está formado por la categoría que jugamos nosotros que es 15 formados por digamos 15 puestos casi que completamente diferentes es decir permite diferentes tipos de cuerpos y diferentes tipos de habilidades en cancha tal vez de manera inconsciente hemos elegido a rugby justamente por eso por esa diversidad ¿no? entonces yo creo que independiente de la disciplina de rugby yo creo que estos espacios tienen que existir para que efectivamente más personas disfruten tengan el derecho al goce el acceso al deporte sea como un espacio digamos de ocio sea como un espacio político porque también es disputa o sea históricamente el deporte es una disputa política también ¿no? es una disputa de sentido por eso los Juegos Olímpicos los Mundiales y todo entonces creo que a nosotros también es esto ocupar estos espacios sea en espacios como por ejemplo Juan está organizando acá para Buenos Aires ojalá este año sea digamos ocupar otros espacios en el rugby o rugby muy muy tradicional como saben y de alguna madre elitista y por ende machista patriarcal se dice que fulano es hombre de tal club ¿no? de determinado club cuando van los pumas por ejemplo ah fulano es hombre de 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 alumni o de casi o del SIC nosotros queremos que un día nosotros tengamos una persona que diga bueno yo soy puto de Cervos Pampas o de cualquier otra experiencia que existe porque Cervos Pampas no es la única experiencia rugby que existe en Argentina por suerte entonces bueno eso esa disputa de sentidos también te voy a hacer una última pregunta pero antes saludamos a Mara que se quiere despedir porque también se tiene que retirar bueno gente nos vemos la verdad que es súper encantada un gusto poder estar en este en este conversatorio la verdad que súper enriquecida nada estos son los espacios que tenemos que ocupar para debatir y poner en práctica todo lo que hablamos y romper con un montón de cosas y creo que la mejor manera es empezar a pensar en desbinarizar creo que esa es la palabra que puede cambiarlo todo así que nada les mando un abrazo muy enorme saludos besos a todos y a todas chau chau bueno gracias Mara Caio vuelvo vuelvo a vos para preguntarte qué rol pensás que ocupa Ciego Papa para otros clubes de rugby buena pregunta nosotros a ver es muy interesante porque cuando nosotros nos anotamos el tórneo de la urba nosotros simplemente buscamos la información en la página de la urba cuáles eran los criterios para anotarse al torneo empresarial que era el único que nosotros ya sabíamos que era el espacio que podíamos participar y nos anotamos presentamos la documentación el número de jugadores actos médicos pagamos el valor de inscripción qué sé yo bueno y fuimos a la reunión de la urba que todos los años hay una primera reunión bueno una casa de construcción ingresa en recoleta qué sé yo bueno vamos y y de repente nos preguntan teníamos que presentar un quit era un criterio y nosotros no teníamos ese quit entonces pedimos un quit prestado de un amigo que tenía una empresa qué sé yo bueno entonces empezaron a decir los nombres ¿no? de las empresas y en un momento preguntan American Top ¿quién es American Top? no sé si esto pero Juan seguro sabe que es American Top no sé si los demás saben pero American Top era una productora de porno gay y un sex shop y era nuestro quit entonces cuando preguntaran yo dije es una productora de porno gay ese merchandising no llegó acá en la zona pero vos imaginas pero vos no imaginas lo que significa ¿no? lo que significa esto en un espacio de rugby bueno entonces yo digo que llegamos llegando y y bueno esa es una obviamente una anécdota que siempre contamos porque fue muy divertido las diferentes reacciones que tuvimos pero hablando en serio así concretamente creo que justamente experiencias como siervos en estos espacios muestran que hay lugar hay que haber lugar para todas las personas ¿no? entonces obviamente nosotros nos deparamos con la con la homofobia con la transfobia en cancha claro que sí y y va a seguir pasando ¿no? a cada tanto subimos cosas en nuestras redes sociales en las publicaciones y gente comenta ¿no? que somos la vergüenza de rugby que nosotros o ya nos dijeran los partidos anden a jugar con las muñecas lo que nosotros hacemos acá es rugby cosas de ese tipo ¿no? pero también por otro lado nosotros ya hemos podido participar de formaciones de la porque este año por ejemplo yo por primera vez representaba a Cemos Pampas abrí una formación de derechos humanos para la Unión de Argentina de Rugby fuimos invitados a capacitar jóvenes de la Unión de Rugby de Buenos Aires hemos participado de otros espacios internacionales hablando sobre el tema nos están invitando a hacer a escribir a hacer publicaciones sobre la experiencia bueno todo eso obviamente es transformador pero hay algo que concretamente para hay algo que me parece que es muy importante decir es que justamente Ciervos Pampas pone y las como las demás experiencias que hay en Mendoza y hay en Rosario en el caso argentino pone en hack esa masculinidad compulsoria compulsoria no existe esa palabra en español ¿no? ¿sí? ¿no? compulsiva será compulsiva sí como obligatoria ¿no? como de esa masculinidad hegemónica dominante machista ¿no? eso homofóbica xenófoba porque ahí también es esto Ciervos Pampas está no solamente compuesto por personas LGBT sino por migrantes migrantes de otros países como yo migrantes de otras provincias argentinas un montón de compañeros viven en el conurbano entonces bueno toda esa digamos esa diversidad está todo el tiempo disputando sentidos en las canchas hoy felizmente así somos ya somos reconocidos como como no no quiero decir que somos el club referente porque soy arrogante de mi parte pero somos y por ahí son esas piezas una de las experiencias que están construyendo o proponiendo una transformación en el deporte totalmente y por lo menos desde nuestro lugar lo que se siente es eso que son esas piezas que ponen jaque esa masculinidad como bien decía y que para algunos serán la vergüenza pero para otros son la esperanza también del rally claro vos imaginate nosotros cuando fuimos la primera vez ver un partido de rugby de los Pumas en el Estévez Vélez 15 putos juntos porque no es que bueno uno da una parejita pasa viste pero 15 putos juntos bueno y con y con las chombas de un equipo y que nos miraban diciendo ¿qué son estos? y nosotros poniendo nuestra bandera ahí en la reja del estadio o cupón del espacio y de repente la gente empezó a cuestionarse y mirar y preguntar y y y pasó a pasó algo muy interesante que en 2019 Jaguares llega a la semifinal del Super Rugby que es un turno importante y y y y el partido fue acá en Buenos Aires en el 28 de junio entonces obviamente en este día en especial fuimos a ver el partido con todos nuestros colores con nuestra bandera con nuestro orgullo y para nuestra sorpresa la prensa vino a hablar con nosotros para preguntarnos ¿qué significaba estar viendo la semifinal de Jaguares por primera vez en la historia justamente en el día del orgullo y ese aporte ese aporte somos nosotros que damos no seamos pampas experiencias como GAPEF como seamos pampas y tantas experiencias que existen Gracias Caio muchas gracias bueno Juan me quedaste para lo último pero bueno también sos un poco un paráuco dentro de toda la temática de diversidad y deportes así que bueno quería preguntarte sobre todo algo que mencionaste antes que nos puedas contar un poco cuál es la normativa desde donde podemos pararnos para avanzar en políticas de diversidad y deportes qué cambios crees que son necesarios para lograr la efectiva inclusión mira en realidad los hay muchos cambios que se han dado como dije antes que son las leyes o normativas no solamente a nivel nacional sino provincial o municipal pero principalmente es cumplir esas leyes esas normativas porque está pasando con en lo que respecta a la ley de identidad de género que en el ámbito deportivo parece ser que no existiese no solamente el hecho de patologizar a las personas sino muchas otras cosas que tienen que ver con con el trato digno para las personas o el respetar la auto percepción de género de las personas o orientación sexual es como que más allá de que existan algunas leyes y normas no se cumplen o son muy vagas o no las ponen en práctica yo creo que hay cosas por ejemplo que si han avanzado en lo que respecta a sociedades civiles que ahora la IGJ implementó una paridad de género dentro de las comisiones directivas yo creo que eso va a empezar a visibilizar al género femenino en las comisiones directivas va a empezar a haber más participaciones o en algún momento va a generar algún tipo de equilibrio cosa que no está sucediendo hasta ahora porque los ámbitos o las áreas de género y diversidad son mínimas dentro del amplio espectro no solamente del fútbol sino de las demás federaciones o confederaciones deportivas nosotros en el 2016 tuvimos una charla dentro de de la Cámara de Diputados con la Comisión de Deportes en ocasión de haber salido un fallo a favor de Jessy Camillaman que es una una chica que juega al hockey y ahí mismo estaba incluso el presidente del Comité Olímpico Argentino y él dijo que iba a seguir las reglas del Comité Olímpico Internacional como que no iba a respetar la ley de identidad de género si el Comité Olímpico Internacional le daba otras recomendaciones u otras normas para tomar con relación a las personas trans entonces ya empezamos mal si nosotros y nosotras mismos dentro de nuestro país creemos que algo que nos pueda decir el Comité Olímpico Internacional puede hacer que no cumplamos con la ley de identidad de género entonces esa patologización que se hace de los niveles de testosterona a las mujeres trans cosa que no sucede en los hombres me parece que se tiene que dejar de lado inmediatamente porque a Mara la patologizaron pero hay otras personas que han logrado como no solamente Jessica sino Zaira Millaqueo en Bahía Blanca jugar en sus equipos sin que sean patologizadas entonces eso es lo primero que hay que hacer es cumplir la ley no es necesario ni hacer leyes complementarias como ha pasado en la provincia de Buenos Aires que se hizo una ley que sanciona diríamos a quienes no cumplen la ley de identidad de género en el deporte que es una ley del 2018 de la provincia de Buenos Aires que no no es necesaria ni hacerla o sea con que se cumpla la ley alcanza después también en lo que respecta al INADI el Instituto Nacional contra la Discriminación que siempre actualiza sus planes contra la discriminación y el fines del año pasado principios de este están armando diríamos el nuevo plan en donde van a empezar a incorporar cosas que no tenía el plan anterior el plan anterior como esto que hablaba Mara de la desdinarización de algunas cosas principalmente la educación sexual integral y me parece que eso es esencial la AFA también que tienen un área de género que espero que empiece a funcionar un poquito mejor y hacer cumplir las normas después confederaciones que han empezado a trabajar en áreas de diversidad y género y en empezar desde chiquitos y chiquitas a identificar la problemática LGBT y que no se discrimine a las personas trans o se puede identificar a las personas trans desde chiquitos chiquitas para que no sufran tanto la discriminación porque la sufren muchísimo hay provincias que son más conservadoras que otras que va a ser un poco más difícil ya lo vimos con el tema del aborto que hay provincias en donde se ha pelado el hecho de que no se ponga en práctica bueno en este caso también hay provincias que tratan de que la ley de identidad de género no se cumpla en el deporte nos pasó en Mendoza hace pocas semanas con dos jugadoras que si jugaban el club tenía una multa creo que de 10.000 o de 200.000 pesos por cada partido que jueguen esas jugadoras solamente por ser mujeres trans entonces no se respeta en lo más mínimo la ley de identidad de género y me parece que mira hace poco leí hace dos o tres días que Caitlyn Jenner no sé si la reconocen que es una una atleta olímpica que incluso es oro olímpico que fue oro olímpico cuando su identidad era masculina ahora es femenina se opone incluso a que las personas trans participen en 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 las olimpiadas diríamos con su género autopercibido entonces también hay luchas internas dentro del del mismo colectivo nos pasa no solamente con las personas trans sino con gays, lesbianas muchas veces en nuestros torneos cuando por el momento porque se han hecho algunos mixtos lo hacemos en masculino y femenino hay quejas de las mujeres cuando alguno de los equipos tiene una mujer una mujer trans en sus filas entonces todavía hay problemas internos que tenemos que resolver para que después podamos para afuera en conjunto en grupo poder salir a defender nuestros derechos si es cierto y es súper interesante lo que decís porque bueno en general los cambios sociales y culturales también hacen esa vuelta de adentro para afuera pero digamos no creo que nunca haya un consenso sobre la temática para después presentar ante la comunidad todas sino que va a ser algo dinámico en la que haya ideas y vueltas pero algo una complejidad que también encuentro en lo que vos mencionás que tiene que ver no solo con la aplicación de nuestra legislación nacional local sino también cuando entran en juego las relaciones con otros países que por ahí no están avanzados como nosotros en las legislaciones como por ejemplo en la ley de identidad de género y entonces están de alguna manera como exceptuados de hacer valer los derechos humanos que pasó digamos en la experiencia en tu trabajo digamos en relación con otros países con otras ciudades de encontrarte frente a una discrepancia así mira en todos los países nosotros nos movimos principalmente por Latinoamérica hemos viajado con GAPEF hasta México o sea estuvimos en México en Perú en Santiago de Chile en el sur de Brasil en Montevideo o sea que hemos en realidad participado en muchos eventos regionales o latinoamericanos con GAPEF y con la federación y realmente todos los países creo que Uruguay es muy parecido a nosotros en los temas que tiene que ver con con protección de los derechos de la comunidad LGBT después hay algunas ciudades como Bogotá o Santiago de Chile que están también avanzados pero no el país en general o sea ese es el problema que no 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 es el país en general sino las urbes más importantes de esos países como te digo Montevideo Bogotá y Santiago y después hay otros países que están a media distancia como México que todavía no termina de despegar incluso en relación al matrimonio igualitario hubo algunos años en que solo se permitían en solamente dos de los estados es principalmente la Ciudad de México la que concentra más allá de que en Colima y en Jalisco hay otros equipos la mayoría es en la Ciudad de México Brasil también hace pocos años como que empezó a resurgir nosotros estuvimos en el 2019 con Pamela justo en la asamblea de la red de Ciudades Arcoiris y ahí se estaba haciendo un evento deportivo pero que no tienen apoyo estatal o sea como que el Estado todavía está un poco ausente quizá acá en Buenos Aires en Santiago y en Bogotá hay apoyo estatal pero fuera de eso no hay mucho apoyo incluso algunos países me pasa como en Perú que tienen que ser todas escondidas o sea en Perú no se pudo publicitar el evento las sociedades civiles allá que tienen un espacio propio una casa no pueden ni siquiera poner el cartel en la puerta por miedo a que los vandalicen entonces todavía ni que hablar de Venezuela Paraguay Bolivia están muy retrasados esos países entonces me parece que tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta en la región porque no nos podemos aislar nosotros estamos bien nosotros estamos bien y no me importa lo que pasa en Bolivia en Paraguay yo creo que tenemos que empezar a poder trabajar en conjunto hacer algún cronograma no sé quinquenal o algo en donde podamos viajar de acá para allá y empezar a contar experiencias o que vengan de otros países para Argentina que eso es lo que vamos a hacer ahora en noviembre si la pandemia nos deja y bueno el año que viene ya se hacen los sí no eso era lo que te iba a preguntar que nos cuentes un poco sobre los gay games los Juegos Olímpicos LGBT para las personas que no conocen de qué se trata que nos vas a contar un poco claro claro mirá los gay games se hacen cada cuatro años en un país en una ciudad distinta nosotros lo que vamos a hacer es un evento entre gay games el gay game es un evento que está instituido hace muchos años ya se hicieron 10 eventos el año que viene se hace en Hong Kong pero nosotros le propusimos diríamos a la organización madre a esta organización que es la federación de los gay games poder hacer un evento entre medio entre medio porque siempre veíamos que la federación de gay games elegía dentro de este elitismo que en algún momento quizá habló Caio en lo que respecta solamente al deporte de rugby bueno también hay un elitismo en relación a la elección de las sedes y quizá por creer que en otros países que no sean de primer mundo no se pueden organizar eventos como que no sabes qué va a pasar como que el evento se puede suspender como que se yo que puede llegar a haber algo que impida que se realice entonces siempre eligen la federación de gay games ciudades fuera de lo que es Latinoamérica y África y por supuesto el sudeste asiático y ahora por primera vez va a haber algo fuera de ese evento que va a ser la ciudad de Buenos Aires y va a ser el año pasado espero que sea este y si no será en algún momento pero está todo organizado digamos o sea estamos todos comprometidos todas comprometidas a que esto se lleve adelante esto lo iniciamos en diciembre del 2016 en una reunión que tuvimos me acuerdo con Pamela con David con el Colo Buso que les encantó la posibilidad de quizá esto que veríamos haciendo del Torneo Nacional por la Inclusión Orgullo BA estos eventos que eran realmente nacionales y con mucho peso porque tenían como 800, 900 personas que participaban el poder llevarlo al ámbito internacional diríamos principalmente continental porque hasta el momento ya hay inscriptos inscriptas más de 2000 y te diría que el 95% es del continente americano más allá de haber algún que otro europeo y bueno el crecimiento exponencial que se vino dando en la cantidad de equipos y deportistas no solamente en Argentina sino en la región y nos parecía que era el momento para poder hacer un evento un poco más amplio y bueno se generó para el 2020 y ahora espero que se pueda hacer este año ojalá, ojalá bueno ¿nos ves bien entonces la Ciudad de Buenos Aires como anfitriona? Sí Dios mío ojalá bueno bueno vamos vamos a ir cerrando un poco estas jornadas para no robarles tanto más tiempo me parece que hicimos un recorrido muy lindo por por todos los ejes que atraviesan lo que tiene que ver con la vida deportiva el desarrollo deportivo y la diversidad no sé si alguno se quedó con ganas de hacer algún comentario yo quisiera agregar algo si me permitís cuando hablamos al principio de pensar qué hay que hacer cuáles son las posibilidades y después hablamos de educación de formación de ESI yo creo que hay algo que es un desafío tremendo pero una linda decisión política en caso que sea posible establecer y no desde los derechos humanos sino desde el deporte los subsidios que se establecen en los clubes estén vinculados con clubes que tienen un compromiso yo sé que ustedes hicieron una carta compromiso un documento con clubes y que entonces los subsidios uno de los criterios para que estos clubes acceden a subsidios tenga que ver con eso con garantizar mínimamente no solamente respeto a las leyes porque respeto a las leyes todos tenemos que respetar sino generar incentivos a formación de espacios de debate de formación y también de garantía de que las personas del colectivo LGBTQ+, puedan estar concretamente no solamente siendo partes también sintiéndose cómodos y acogidos en los clubes bueno gracias Caio aprovecho también para contarles que en esa línea en el programa Deportes y Diversidad estamos generando digamos espacios y compromisos con cada club en el compromiso este de generar espacios de discriminación comprometidos con la diversidad ya son más de 60 clubes y de los que se están formando capacitando con nosotros que han firmado este compromiso y nos quedan todavía como 300 pero bueno vamos bien vamos a un buen comienzo la idea es poder generar digamos este compromiso tanto en los clubes chiquitos del barrio como en grandes instituciones como la urba y demás y para eso estamos los tengo comprometidos tanto a Juan Pablo como a Caio así que bueno Pablo también te agradecemos muchísimo tu participación la verdad que fueron todos aportes muy valiosos unas miradas muy muy particulares muy interesantes sobre cada tema que da para un montón más que pudimos tener otra oportunidad para poder seguir conversando así que bueno les agradezco muchísimo gracias a todo el equipo y desde mi lugar les mando un abrazo enorme muchas gracias muchas gracias gracias por el espacio gracias gracias por la invitación un beso grande a todos gracias un beso grande a todos un beso grande a todos